Música Hola que tal amigos, mi nombre es Merdíez Y me preguntarán, ¿por qué estás grabando así? Pues, estoy grabando desde el lobby Prácticamente de Minecraft Porque voy a comenzar una serie de mods Así es, así como lo están viendo en el título Del video, una serie de mods Porque la verdad, hace tiempo que no hago un mundo Survival con algunos mods geniales Siempre, que se yo Iba al multiplayer y todo eso Ya no sabía o ya no sé cómo jugar al Survival en sí, así que pues Vamos a probar, vamos a Ponernos a prueba ¿Ok? En un mundo Survival Y nada, los mods que tengo, les voy a enseñar súper Al toque, es pues el Optifine El Coder, bueno estos son los normales El Forge y todo eso El Adventure Backpack, que nos va a servir De mucho, el Craft Geek Que pues esto es para La guía de crafteo de todos los mods O mods que hay Madre mía, el Image Indicators, que nos va a enseñar la vida del oponente El Hide Island, que pues esto lo descargué Pero no sé si ponerlo, que añade biomas Árboles y muchas cositas más El Raditz Core, que esto sirve Obviamente con el Como el Conf Alive ¿Ok? El Orespawn, que el Orespawn Es un mod bastante completo Que tiene pues, ya sea ores Ya sea mobs, ya sea cualquier tipo De cosas Y nada, la verdad es bastante genial Añade todo prácticamente, añade mobs Enemigos, espadas, armaduras Añade también este Un nuevo mundo, que lo vamos a ver Que es bastante difícil de ir Necesitamos conseguir unas, no sé por qué mi Mi escritorio está lleno de hormigas Bueno, en fin No hay que desviarnos del tema El, el, bueno, el mundo Para ir al mundo ese Tenemos que conseguir unas hormigas ¿Ok? Esas hormigas, pues darle click derecho Y llevarnos el hormiguero para regresar ¿No? Si no nos quedamos en ese mundo para siempre Luego tenemos el Minimap Que pues este Nos servirá para poner puntos Para no perdernos Y también es The Last Swirl Will, eh, You Will Ever Net Mod ¿Ok? Que vendría siendo la espada Ultimate La espada más chetada Pero obviamente Para esto necesitamos El Uncrafted Mod Para craftear Lo que vendría siendo Los objetos Para no matar un Wither Podemos ser la estrella del Wither aparte ¿No? Pero también necesitamos Eh, materiales Eh, no sé cuánto va a durar Este Esta serie Pero A ver Voy a darle todo Vamos a ir al Nether Vamos a ir al Fin Supongo Vamos a ir a A A A todos los diversos Eh, mundos que hay En el Orespawn Y nada La verdad está bastante genial Y estoy Ansioso Por fin De jugar un 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 nuevo Eh, un nuevo survival ¿Ok? Así que pues nada Vamos a crear El mundo Como he borrado todos los survival Que tenía Hace tiempo Y vamos a poner Serie Eh, The Revenge Que se va a llamar ¿Ok? La Venganza The Revenge ¿Ok? Eh, vamos a ponerlo Obviamente en supervivencia Madre mía Que me paso Ya está en supervivencia Vamos a poner Esto acá Para poner Los screenshots Y todo eso Para tomar fotos El mundo Pues, eh Por defecto Vamos a ponerlo En High High Island O Highlands ¿Ok? El cofre de regalo Vamos a poner que sí Ya que en esto Pues algo Un cofre de regalo Así extra ¿Ok? Así que pues nada Vamos entonces Eh, a crear Nuevo mundo Y cuando estemos listos Pues volvemos Bueno, eh Comenzamos acá Salimos en este Bioma genial ¿Qué es esto? Hay un cerdo Por acá tenemos ovejas O sea, la primera noche Lo vamos a pasar en cuevas Y todo eso Estas son nuevas plantas Creo Ok, lo que vendría siendo La vender O la banda Creo que es Que es el tiempo demorado Eh, pues nada Vamos a hacer lo siguiente Eh, vamos a llevarnos El cofre Lo que hay en el cofre Muy bien Eh, lo que queremos Ahorita mismo Es un lugar Pleno Ok, un lugar Para poner nuestras cositas Vamos a poner lo mismo Acá, ok Y a la verga todo Lo que vendría siendo El El Council Life Ok Vamos a poner esto entonces Eh, yo soy Hombre o mujer O soy hombre Eh, ¿cuál es tu preferencia? Las mujeres son mi preferencia Eh, mi nombre es Smilder10 Eh, vivo En una villa Ok, vamos a poner una villa Entonces Vamos a poner que sí Y ya está Creamos la villa entonces Esto va a dar un poquito de lag Pero no importa Bueno, no dio tanto lag Acá entonces Este, nuestro Mundo Madre mía Vamos a poner acá Lo que vendría siendo El Eh, punto de miércoles Como era Acá Eh, casa Vamos a ponerlo de color rojo Que sea rojo Madre mía El color rojo es Madre mía A ver Vamos a ponerlo verde ¿Ok? No, 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 no Verde no Amarillo Ok Entonces ahí está nuestra casa Poco a poco lo vamos a ir Eh, sacando Vamos a Eh, ponerle nuevas cositas Y todo eso Eh, quiero ver ¿Qué son estas cosas? Madre mía ¿Qué son esos? A ver Eh, hay algunos mobs Que, pues Sí conozco Pero la verdad Se me hacen un poco Complicadetes ¿No? Mmm Vamos a llevarnos Un par de ovejas Ok Lo que vendría siendo Matarlas Y ya está Madre mía Vamos a matarlas Entonces Eh, ya tenemos Tres de lana Muy bien Eh, vamos a matar Lo que vendría siendo Las, las vacas Madre mía Muere toda la vaca A ver Espero que Este, esta serie Tenga mucho éxito La verdad Eh, ya sé que no me sigue Tantas personas 30 personas Eh, para mí son pocas Ok Para todas también Pero la verdad Espero que tenga Mucho apoyo Mucho a carne Madre mía Estamos dando a casa de vacas Y nada Vamos a Lo primero es conseguir Obviamente La madera ¿No? Vamos a sacar de esta madera Entonces O la madera de acá Que sea de jungla Porque a ver La otra madera Meh Ok Así que nada Vamos a conseguir esto Esto está un poco Lagueante Como pueden ver Hmm Pero nada La verdad Supongo que Por Por lo que estoy grabando Por el nuevo mundo Y todo eso ¿No? Pero nada La vamos a coger entonces Eh Como ya saben Esto es un nuevo bioma El bioma que Pues hemos visto acá El bioma que hemos creado Pero nada La verdad es bastante genial Vamos entonces A ver ¿Cuánto tenemos? 8 Vamos a conseguir 10 ¿Ok? O Con 9 está bien La verdad Entonces vamos a regresar Vamos a hacer nuestra mesa de crafteo Vamos a hacernos nuestro A ver Espérate Espérate Necesito Lo que vendría siendo Piedra ¿No? Eso no es piedra Es grava ¿Dónde puede haber piedra? Madre mía O si no pues Hago ¿Qué es esto? Cotton plant Ah mira mira Con esto podemos hacer hilo Bonito ¿Ah? Pero nada Lo que quiero hacer El día de hoy Es Ya bueno Tenemos una casa Por fin Por fin Madre mía Como se me hubiera costado Lo que quiero hacer Es lo básico Obviamente Nuestro horno Todo eso Nuestra cama Y todo Lo demás ¿Ok? Acá tenemos por ejemplo Lava Que nos viene muy bien Esto A ver Por acá no nos ha salido Ningún Espero que no nos salgan A los mobs De lore spam Ahorita Porque si no Pues cagamos todos Espero que no nos salgan Como vendría siendo Los monstruos De miércoles Así que nada Vamos a hacer esto Muy rápido Y como digo Quiero que esta serie Pues tenga mucho éxito Y vamos a hacerlo Ahorita Lo esencial ¿Ok? Me da un poco de lag El momento de pues Madre mía Con esto Que está un poco lag ¿No? O sea Cuando picas Como que se queda 3 segundos ahí O 2 Y recién Se pone a picar Pero nada Vamos a hacer lo siguiente Vamos a llevarnos Que se yo 20 O hasta que se rompe el pico Y cuando Pues Vamos a hacer un corte Porque si no Pues Les va a aburrir Yo lo sé Así que pues nada Ahorita volvemos Bueno En vista de que pues Estaba matando cerdos Porque bueno Me dieron dos picos De madera Estaba matando cerdos Con el otro pico Como para ya Quitarlo ¿Ok? Para no pues Desperdiciarlo Se puede decir así He visto esto acá Que esto es de lore spawn ¿Ok? Esto es para pues Crear huevos Huevos de los mobs Estos Furiosos Este Los mobs esos de Madre mía Casi me caigo ¿Ok? Y van Vamos a dejarlo eso por acá ¿Ok? Vamos a ir entonces A la A nuestra casa Nuestro Pueblerino Que por cierto Como aparecen a lo random Lo que vendría siendo Las avispas Las abejas Mejor dicho O avispas Que también hay Estoy pensando En hacer como una fortaleza Cuando veo una fortaleza Pues obviamente que proteja Lo que vendría siendo Mira que bonito El lago hay acá Me gusta Bueno Si es que no te caes Una fortaleza ¿Ok? Y lo que vendría siendo Pues nuestro lugar De villa ¿Ok? Y nada Vamos entonces A irnos caminando Lentamente Porque no tenemos Mucha prisa Acá hay una oveja Madafaka Así que la vamos a dejar En paz Y nada Espero que nadie se meta A nuestra casa Y lo que vamos a hacer Ahorita mismo Es poner la mesa De crafteo ¿Ok? En el cual pues Vamos a poner O sea Tengo manzanas Pero paso de Usarlas ahorita O quizá lo use Mientras que cocine Lo que vendría siendo Esto de acá ¿Ok? Primero vamos a hacer Entonces el horno No he conseguido Lo que vendría siendo Carbón ¿Ok? Vamos a hacernos dos hornos Entonces Para cocinar rápido Las cosas En primer lugar Vamos a poner esto Vamos a poner el hacha Que está En En desuso Vamos a también A Poner Esto acá Me mía que no Vamos a poner Que se yo 10 Acá también Vamos a hacer esto Y ya está Ya está Ahora sí Tenemos cuero Entonces con el cuero Podemos hacernos estas cositas Que vendría siendo pues La montura El adventure backpack Que esto nos va a servir De mucho Así que A ver Necesitamos un lingote de oro ¿Ok? Bolsa de dormir Que se hace de esta forma Necesitamos matar más ovejas Pero bueno Vamos a dejar ahí las ovejas Entonces Por si acaso Vamos a agarrar un A ver ¿Qué es eso? Ah Pensé que Es que hay algunos árboles Que te dan frutos ¿Ok? Esos frutos pues Lo podemos comer en sí Vamos a comer entonces El filete Ya está Genial Ahora sí Vamos a hacer por mientras Entonces la cama Y ya está Acá Y acá Tenemos la cama entonces Para poder Solventarnos en la noche También me hubiera puesto ¿Y tú qué haces acá? Aurelio El arquero Es que La gente se viene acá Como si fuera a su casa ¿No? O sea Es algo normal acá Ovejas espiándome Aurelio Que se mete a la casa Ella también se va a meter seguro Francisca la arquera Pero nada Vamos entonces A hacer Hora Hasta que pues Se cocinen los materiales Y vamos a hacer lo siguiente Que vendría siendo Buscar carbón Ese Hora Que prácticamente Lo desechamos Luego Vamos a hacernos primero Lo que vendría siendo Un cofre Ok En este cofre Pues vamos a meter Todas las cochinadas Por ejemplo Esto acá El champiñón La manzana Palos Lo podemos llevar Ok Y es más Vamos a hacer Lo que vendría siendo El pico De piedra Ok Vamos a utilizar Este Este acá Vamos a utilizar También la espada De piedra Por si acaso Mamia Acá La espada de piedra Entonces por si acaso O sea Con esto No matamos a los mobs De los rushbang Porque obviamente Va a estar bien difícil Pero Al menos Podemos defendernos De los otros mobs Que salen Que se llevan Los creepers Pero que hacen acá Tu estas casada No No estas casada Tu estas casada No Tampoco En fin Vamos a dejar Lo que vendría siendo Los palos La roca Las maderas Vamos a dejar También un poco de comida Y ya está Ok Vamos a dejar esto Entonces Esto acá No hay que Desprendeciar nada Vamos a poner 6 acá Y ya está Vamos a irnos ahí Así entonces Vamos a ver Si podemos conseguir Algunos Ores de sobra O mejor Dormimos Y lo continuamos Más tarde Vamos a ver si Podemos conseguir Entonces lo que vendría siendo Los ores Vamos a ir por Esta parte Que vendría siendo El norte Si es que no me equivoco O estoy tan subnormal Que no sé En que dirección estamos Madre mía En fin Vamos a ir entonces Por acá No sé por qué De lejos Se ven como que Creo que es la neblina Ok Pero nada Vamos entonces A seguir por acá Hay un montón de lava Esto nos va a servir De mucho Ya que pues Si queremos ir al nether Podemos sacar de acá Entonces Estos son Chantos Es que de lejos Se ve súper Súper raro Ok Madre mía Esto sale En los bosques Así que vamos a tratar De alejarnos De esto De esta cosota Madre mía Es que Simplemente Apenas Estamos ahí Ok Nos mata Ok No nos Bueno No nos mata en sí Pero si no Nos enreda en su Porque lanza telaraña Solo así Ok Así que nada Vamos a entrar por acá Ok Madre mía Por acá hay una cueva Vamos a poner acá Cueva Ok Con esto Y Vamos a ponerlo de azul Ok Y vamos a ir rápidamente A nuestra casa Ya que pues Los mobs seguro Van a salir súper Fuertes Y no queremos Que nuestro Poblado pues muera En una En una parte En una sola ¿No? Así que pues nada Y nuestra misión es A ver ¿Qué podemos hacer? Nuestra Ay mía Con lag Sigue ahí esa cosa Qué asco Me da asquerosidad eso Pero nada Nuestra misión es Conseguir tanta piedra posible Porque lo quiero Redondir de piedra Mía con lag Y hacer un Como una Un fuerte Ok Un fuerte En nuestro Nuestro poblado Entonces vamos a ir súper rápido Vamos corre Corre Ay mía A ver si te demoras un siglo En fin Van a salir todos los mobs que hay Pero nada Como digo Vamos a dormir al toque Y cuando pues Estemos ya normal Nos despedimos Y ya está Vamos entonces Acá Y vamos a dormir Y nada Espero que les haya gustado Entonces Pues Como ven No hubo nada O sea Nada de emoción En este capítulo Pues Lo vamos a Conseguir en otros capítulos No se preocupen Ahorita estamos iniciando Y como iniciando Pues Siempre Que nos suceden Estas cositas Y pues nada Eso es todo entonces Espero que les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Bye